La Iniciativa Soluciones Ecológicas 2017 es un concurso impulsado por la Comisión de Asuntos Ambientales de la FEUR para que estudiantes propongan proyectos de mejora ambiental bajo el cumplimiento de algunos requisitos. Tiene que ser estudiante de la Universidad de Costa Rica, por proyecto es un máximo de dos integrantes. Bueno, esos integrantes tienen que estar activos en la U, quiere decir que tienen que estar matriculados. Además de eso, el formato del proyecto es importante que se cumpla. Sin embargo, pues en eso vamos a ser un poco flexibles. Entonces, por ahí cualquier persona que tenga dudas, nada más que se redirija al correo de la Comisión o del concurso como tal. A lo largo de abril y hasta el 20 de mayo, la FEUR recibe propuestas encaminadas a la conservación ecológica, que de ser aprobadas por el Comité Evaluador, también contarían con el apoyo del Fondo de Proyectos para un periodo de ejecución de seis meses. Sería a través del Fondo de Proyectos, que es una propuesta de la Federación de Estudiantes, que se trabaja a través de la Comisión de Innovación, Tecnología y Emprendimiento. El premio que se le daría al proyecto ganador sería de un 10% del Fondo de Proyectos. Esto equivale a un monto de 900 mil colones alrededor de esa cantidad de dinero. ¿Qué se le giraría al proyecto ganador para que se pueda materializar la idea? Entre el 5 y el 9 de junio, la FEUR celebrará la Semana Ambiental, donde dará la noticia del equipo ganador y realizará actividades relacionadas con la movilización urbana, el tratamiento de residuos, el cambio climático y las energías renovables. El proyecto de soluciones ecológicas tiene como requisito participación que los proyectos que se inscriban tengan una verdadera compensación ecológica de lo que quieran realizar, además que tengan viabilidad presupuestaria, es decir, que a mediano plazo, a corto plazo, las propuestas que se vayan a presentar se puedan ejecutar con el presupuesto que la Federación se les vaya a asignar a la propuesta ganadora. ¡Gracias!